Iberalia Go quiere celebrar contigo estas mágicas fiestas y por ello te traemos un gran sorteo de Navidad. Un safari de caza en Sudáfrica de la mano de The Hunters Dream Safari, valorado en más de 5.700 euros. Incluye 5 días de caza y 6 noches para un cazador y un acompañante en el limpopo. Solo vamos a decirte que puedes cazar una cebra, un printback, un blessback, un impala y un facochero. Entra en Iberalia Go para apuntarte y ver toda la información sobre qué incluye este exclusivo sorteo. Te sorprenderás. Recuerda que puedes participar por tiempo limitado.